Bien, vamos a hablar de fútbol, que es lo que más interesa. Hace unos días yo escuché una conferencia de un gran entrenador en Chile, que se iba a hablar con el Grini, y le preguntaban, ¿cuál es el sistema perfecto? Y él contestaba, ninguno. No hay ningún sistema perfecto. El único sistema perfecto es aquel que el entrenador es capaz de convencer a sus dirigidos. Lo demás, dijo, son números de teléfono. 433, 442, 4141, 343, por un número de teléfono. Y efectivamente, cada uno de esos sistemas no sirve para nada si es que ustedes no están convencidos de la validad de ese sistema, de que ese sistema es capaz de llevarlo a conseguir cosas. Nosotros tenemos nuestro sistema, y hasta acá, yo nunca les he dicho de que el sistema que yo les he enseñado sea el mejor o sea el peor, ¿o sí? Yo lo único que les he dicho es de que de este modo se juega el fútbol moderno. Y les he brindado pruebas. Ustedes saben, yo estudio de Derecho. Para mí, hay premisas, y las premisas se prueban. Es la única manera de convencer a la gente. Si yo digo algo, lo pruebo. Si usted me dice algo, tiene que probarlo. Yo soy bueno por este sector. Yo soy bueno en este otro sector. Bueno, juegue y pruebe. Profesor, voy a llegar tarde. ¿Por qué? Porque tengo este inconveniente. Bueno, pruebe. Por esto voy a llegar tarde. Y lo pruebas. Yo les he probado entonces de que el fútbol moderno se juega de una determinada manera. Y hemos aplicado hasta aquí dos sistemas. ¿Se acuerdan? Partimos jugando. 4-1-4. La explicación pedagógica de que yo haya partido por este sistema es de que al principio, como este es el teórico, estos dos jugadores tienen demasiada sobrecarga. Sobrecarga quiere decir que tienen que cumplir demasiadas funciones. Funciones de ataque y funciones de defensa. Como esos dos jugadores tienen demasiada sobrecarga para impedir que se efectúe un quiebre en esa línea por parte de los rivales o un entrenador de fútbol, un muchacho muy inteligente, muy joven, que ustedes conocen, que fue entrenador del Barcelona, que dijo, que dijo, bueno, para evitar ese quiebre de esos dos jugadores, pongámosle uno atrás de él. Y sacó un delantero y lo puso. Ese jugador de Barcelona se llamaba Sergio Busqueda. Él lo puso, él lo inventó. No existía ese jugador antes de él. Eso se llama innovación. ¿Para qué? Para impedir que esos dos jugadores fueran quebrados, fueran sobrepasados. Por un medio campo, por ejemplo, se era capaz de poner tres o cuatro jugadores al mismo tiempo en ese sector. Pedagógicamente hablando, es más fácil insertar este sistema que el que hemos estado usando hasta ahora. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos eliminado a este jugador, pero solo ahora, porque solamente en este momento los dos jugadores del centro ya saben conscientemente de que hay un espacio vacío acá. ¿Cierto Jaime? ¿Cierto Lula? ¿Cierto Ariel? ¿Buenos están Ariel? ¿Cierto? Ya saben conscientemente de que este es un punto deficitario, un punto débil. Y por tanto, cada vez que nosotros hacemos zona presionante, es decir, zona tres pressing, hacia adelante, lo hacemos. Cuatro de al fondo y se retrasa uno, van tres hacia adelante y los dos delante. ¿No es así? ¿No es así? Porque conscientemente ya sabemos que hay un espacio vacío que es ese que no podemos dejar libre. Y eso fue lo que estuvimos entrenando en el partido pasado. Siempre, uno de los cuatro volantes se retrasa, se espera, los otros tres salen a presionar más los delanteros. ¿Estamos? Eso está absolutamente claro hasta acá. Steven, miras con cara de... ¿No? ¿Se entendió bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien. Esto es ahora no 4-1-4-1 sino 4-4-2 y sabemos que nuestro 4-4-2 no es tan ortodoxo, es decir, no se aplica tan teóricamente, sino que sabemos que hay uno de los jugadores que está un poco más retrasado que el primer delantero. ¿Cierto? Ese jugador tiene la función de unirse justamente con los dos mediocampistas centrales para justamente alimentar ese o bien alimentar a la mayoría de los volantes externos. Ahora, un detalle. Esto no. Son puros conceptos sabidos, conocidos. No hay nada, no va a pagar. Un detalle. Cuando ocurre el dedo doblamiento, es decir, cuando un lateral avanza un volante avanza hasta acá o el otro volante avanza hasta acá, ¡ojo! Nos queda aquí de inmediato un gran espacio vacío. ¿Cierto? Nos quedaría un gran espacio vacío. Supongamos que Molina subió, Joan subió y nos quedó aquí un gran espacio vacío. Lo correcto, y esto se hace a veces conscientemente, a veces inconscientemente, lo correcto es que el lateral respectivo cubre el espacio adelantando su posición. Nada más que eso. Cubriendo la posición. De modo que el 4-4-2 sigue siendo lo mismo, solamente que con una sonrisa. Esa es nuestra sonrisa la tarea. ¿Se entiende? El lateral avanza la posición cuando su volante sube. Por eso es importante la comunicación, estar atento. Estar atento. Ninguna pregunta está acá. Ahora, hay otra situación importante. Otra situación importante. Están los 4 volantes y supongamos que opera que el bastial, uno de los 3 laterales, desdobla. Desdobla. Lo correcto es que en esta situación que tenemos un central, dos centrales y el otro lateral, es que este central se mueva hasta esta postura y tome la posición que correspondería al lateral. Eso es lo correcto. Ustedes lo hacen a veces consciente, pero yo espero que lo hagan consciente. los laterales, ¿dónde están? Ahí están. Atento, atento, que cuando suman ustedes, siempre el que debiese cubrir el espacio son los centrales que se tienen que mover. Mover. Ahora, el último detalle, y aquí me caigo y espero preguntas o si no, terminamos directamente. El último detalle es que en teoría cuando tenemos esta es la última línea, dos centrales en los dos laterales. En teoría, cuando un lateral sube y desdobla con el volante, ese es el volante y el lateral, desdoblados, ¿cierto? Lo que correspondería en teoría es que el otro lateral no suba. No suba. El partido pasado y está en las grabaciones, muchas veces subían los dos juntos, pero es porque el partido lo permitía, porque estaba en realidad la inferioridad de condiciones. Si suponemos que el rival está en igualdad de condiciones y tiene fuerzas tácticas parecidas a las de nosotros, lo que corresponde a teoría es que el otro lateral se quiere. Y por ello es fundamental de que ustedes dos estén mirando. Se tienen que estar mirando. el Bastián subió, Magaña dijo, ah, yo no subo. Subió el Magaña, el Bastián dijo, no subo. La comunicación, reitero, es siempre colectiva. Yo les dije alguna vez, el equipo de fútbol no es la sumatoria de 11 jugadores. No es el arquero más el central, más el otro central, más los dos laterales. No. El equipo de fútbol es más que la sumatoria de 11 jugadores cuando colectiviza, se transforma en una inteligencia colectiva, en una forma de pensar colectiva. Y por lo mismo, cada vez que ustedes vean los movimientos de sus compañeros, tienen que de inmediato pensar en cuál es el movimiento que les corresponde a ustedes. O sea, en este caso, si Magaña vio que su compañero lateral de la otra lado de la cancha subió, Magaña de inmediato dice, ah, no me corresponde a mí entonces subir, sino acoplarme a esta línea de tres, entre comillas, que queda cuando uno desdobla. Y a la inversa, si se fue Magaña, Bastián de inmediato dice, bueno, el movimiento que me corresponde a mí entonces, como miembro del equipo, es acoplarme nuevamente a esta línea de tres. Y eso es justamente lo que justifica de que, en este caso, este central tome en lugar del lateral que se fue. Y así, nunca caemos en el desequilibrio. Nunca caemos en el desequilibrio. Lo peor, o el peor pecado que puede cometer un equipo en términos tácticos es caer en desequilibrio. desequilibrio significa tener menos jugadores de lo que corresponde para defender una determinada zona de la cancha. Por ejemplo, en un saque de meta del equipo rival, un saque de meta, si nosotros en la línea de volantes planteamos solamente tres de los cuatro que corresponden, se produce un desequilibrio. Se produce un desequilibrio. Y el desequilibrio puede ser aprovechado por el rival, tomándonos al centro del campo. Ya les dije alguna vez que el centro del campo es vital para los deportes colectivos como el fútbol. Y yo les dije alguna vez que el fútbol esto no lo creó él, se lo copió a otros deportes y específicamente a otras disciplinas como el ajedrez. El centro del campo es fundamental. Ahora, último. ¿El equipo rival cómo juega? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo vio? Con tres defensas. El equipo rival juega con tres defensas. Tres centrales. Ahora, teóricamente la línea de tres es siempre línea de cinco. Cualquiera que haya estudiado un manual, por más chiquitito que sea y por más mula que sea el manual, el manual debiese decir la línea de tres en posición defensiva es siempre línea de cinco. ¿Por qué? Porque los laterales que son carrileros deben bajar. Si ustedes observen la selección de Chile, alguna vez vamos a ver un video, yo tengo el partido de Chile contra España, uno de los partidos más lindos que he visto de Chile y más emocionantes también porque ganan el campeón del mundo y lo dejamos afuera. Ustedes pueden observar cómo Chile jugaba con una línea de tres, ¿cierto? Leder, Silva, Jara y juega con dos carrileros, ¿cierto? Que son Mena e Isla. Mena e Isla. E Isla. Bueno, efectivamente son tres centrales. Son tres centrales. Pero lo que requiere este juego es que en posición defensiva los carrileros tienen que acoplarse. Y en definitiva siempre una línea de cinco. Bueno, ustedes comprenderán de que hacer esto en un partido es bien difícil. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque exige que en el carril siempre hay uno solo. Siempre hay uno solo. Los otros están por el medio. Son dos pivotes. Dos pivotes defensivos. Y acá pueden tener tres. En fin. No es importante esto. Pero la banda siempre está ocupada por uno solo. En cambio en las posturas que están basadas en líneas de cuatro siempre hay dos por la banda. Un volante y un lateral. Si le agregamos uno más este dueño de banda tanto como el volante que se acumula a la línea de cuatro. Desde ese punto de vista yo considero que las líneas de cuatro son mejores que las líneas de tres. Nosotros tenemos que aprovechar entonces que el equipo rival no sabe aplicar bien las líneas de tres centrales y jugar los balones. Creo que ellos salían jugando. No, no salían a pelotazos. No mucho. Salían a pelotazos. No mucho. Nosotros tenemos que aprovechar esta deficiencia porque los laterales no van a llegar acá. Los laterales no van a llegar acá. No van a llegar acá. Aprovechar esta deficiencia y al recuperar el balón en zona dos o en zona uno de inmediato practicar esta jugada. Practicar esa jugada. Y esa ya la conocemos. Y van a tener un espacio, muchachos. Van a tener un espacio que van a poder hacer estragos. Los volantes atentos. Los volantes externos atentos a esa jugada. Y los laterales también atentos para desdoblar. En este caso ya no cabría hablar de desdoblar porque cuando uno dice desdoblar dice aplicar dos jugadores donde defiende solo uno. Desdoblar significa que ahí defiende uno llegó el volante y llegó el lateral. Eso es desdoblar. Hacer uno o dos. ¿Cierto? Teóricamente uno debería ganar esa batalla. ¿Cierto? En este caso ni siquiera va a estar esta. No está. ¿Por qué no llega? O no debería llegar según la observación que vimos del partido pasado. Entonces sería dos contra cero. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el pero de todo esto? El pero es de que cuando ellos tengan posesión de balón siempre van a ver por lo menos cuatro en el ataque. Siempre van a ver por lo menos cuatro. ¿Por qué? Porque suponiendo que aplicaran dos delanteros los volantes de ellos los laterales como no llegan a la defensiva si llegan a la ofensiva. ¿Cierto? Entonces nuestra preocupación en este sentido es la defensiva. Cuando ellas tengan posesión de balón y por tanto formarse en zona uno va a ser esencial. Y cuando digo formarse en zona uno digo formarse en zona uno hasta los delanteros. ¿Ya sabemos eso? Ya lo sabemos. Nada más que decir. ¿Queda absolutamente claro? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda? No, no. Díganlo. Cuando atacamos todos los volantes suben o si quedamos más? No, los volantes todos suben. Todos tienen que... ¿Solamente uno se queda? No, no. Pero la presión. La presión no, pero en ataque. Ataque con posesión de balón sí. Todos tienen que sumarse al ataque. Sumarse al ataque y resolver la jugada. Porque el delantero había dicho que uno se quedaba. Pero eso... La presión... La presión... Mira aquí. ¿De qué vamos a tener uno para Martian? Martian, el fútbol tiene dos tiempos. Pero si usted no lo pusiera ni en ataque, siempre es eso. Pero el primo, ¿no? En verdad... Escuche, escúcheme. Escuche que Martian tiene una duda que es importante. En el fútbol teóricamente existen dos tiempos. Bueno, en general mirando más fino deberían ser tres o cuatro. Pero para simplificar tenemos dos tiempos. El tiempo de posesión y el tiempo de defensa. Cuando nosotros no tenemos el valor es defensa. Cuando sí lo tenemos es posesión y ataque, ¿cierto? Bueno, acá cuando nos formamos en zona tres, ¿cierto? Zona tres quiere decir de que ellos tienen la posesión. El inicio de la posesión. Nosotros tenemos una defensiva, ¿cierto? Pero nosotros lo que hacemos en ese momento es aplicar presión para recuperar el balón en campo externo, en campo rival. Y en ese caso, en este caso, la presión se hace así. Son tres y uno toma el centro, el centro del campo, manos delanteras. La presión se hace así, con cinco. Y hay uno que siempre se queda atrás. ¿Para qué? Para proteger el espacio vacío que ya dijimos que siempre nos queda en el centro. Que nunca nos quede el espacio vacío. Usted no sé si estuvo en el entrenamiento del martes pero yo mostré un video. No, no. No, no, no. Lo estuvo. Mostré un video, ¿cierto? Sí, sí. Cuando el Atlético de Madrid le hace esa presión al Barcelona. Y tuvieron que reventar. Y ustedes ven la perfección con que lo hacen. Siempre ellos juegan 4-4-2 y la línea de volantes cuando salió a presionar salen tres y hay uno siempre que se retrotrae y se quedaba en el centro. Eso es. Nada más. Acuérdense, es una cuestión de tiempo. Dos tiempos. Pero bueno.